Voy a cantar una canción que fue escrita para mi esposa. Ahora que cumplimos 10 años de casados, quiero dedicarle esta canción para demostrarle entre muchas cosas, todo lo que siento por ella. No te quiero un chingo, es que te amo más que nada. Pues ahí les va, a ver cómo sale. Vamos a ver. Hoy yo le quiero cantar, eres dueña de mi alma, reina de mi corazón. Si es que mi corazón late, es porque tengo tu amor. Y si ese amor me faltara, triste me encontraría yo. Quiero contarte un secreto, temo que lo sabes bien. De esos ojitos que tienes, me he enamorado también. Y con tu mirada hermosa, se me enchina hasta la piel. Si a los cuatro vientos grito, es porque quiero saber. Que si recorre mi eco, que te amo a más no joder. Si recorre por el mundo, y por los cielos también. Quiero que lo sepan todos, cuánto te adoro, mujer. Ni con la vida te pago, porque me hiciste feliz. Tres hijos me has regalado, ¿qué más le puedo pedir? A esta vida tan hermosa, que Dios me dio junto a ti. De esta canción me despido, antes quiero reiterar. Que todo el amor que te tengo, nadie lo podrá igualar. Por si no me han escuchado, al mundo vuelvo a gritar. Si a los cuatro vientos grito, es porque quiero saber. Que si recorre mi eco, que te amo a más no poder. Si recorre por el mundo, y por los cielos también. Quiero que lo sepan todos, cuánto te adoro, mujer. Eres dueña de mi alma, reina de mi corazón.